La quieta calle, donde él es conmigo, tuja en mi vida, tujo en mi querer, la púlpura es la unidad de las estrellas, de todo mi experiencia, volver, volver, ¿cómo dice? Volver, con la frente marchita, la tierra del tiempo, con una cabeza, con unidad, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la altura, con una cabeza, si él ya me olvida, ¿qué importa perder, mil veces en la vida, para qué vivir? Si no me levanta, guardaré mansamente, las cosas de vivir, donde por lo asombro, y abrindo con mala amada, y en el último piscín quedará sin beber, llegará tardamente, mi muerte enamorada, Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis Y dará tembamente mi muerte enamorada Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis Las seis De esas todas noches empeñando el paro que le dieron un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino de raro destino Yo andaba un camino de linos en flor Y dará tembamente mi muerte enamorada Y dará tembamente mi muerte enamorada Y dará tembamente mi muerte enamorada